Titulares de hoy en Latinoamérica al Día Joe podría enfrentar consecuencias graves si no demuestra los recibos del préstamo de 200 mil dólares El Patriota felicita a Joe El Patriota tiene una enorme ventaja de 51 puntos sobre DeSantis El representante Gehrn dice Oferta de orador basada en algo diferente Comenzamos el bloque informativo en Latinoamérica al Día El ex abogado de ética de la Casa Blanca, Richard Painter dice que Joe debe proporcionar confirmación de su préstamo de 200 mil dólares a su hermano James después de que los republicanos revelaran un cheque personal que según afirman, es prueba de negocios irregulares por parte de la familia de Joe El viernes, el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes publicó pruebas de que el hermano de Joe James recibió un préstamo de 200 mil dólares de una empresa de atención sanitaria para la que trabajaba en marzo de 2018 y el mismo día emitió un cheque por el mismo importe a Joe designándolo como pago de préstamo Es la primera evidencia de pagos directos significativos a Joe por parte de miembros de la familia involucrados en transacciones internacionales y se obtuvo a través de una citación del Congreso de los registros bancarios de James y de Hunter En una entrevista exclusiva, el ex jefe de ética de la Casa Blanca, Richard Painter de la administración Bush, afirmó que Joe podría enfrentar consecuencias severas si no puede presentar pruebas de que el supuesto préstamo es genuino y exigió que sus subordinados presenten los recibos Painter afirmó Lo que es absolutamente fundamental aquí es encontrar documentación del préstamo original de Joe a su hermano y Joe debe presentarla Si no hubo préstamo, existen serias dudas sobre si se trataba de ingresos a efectos fiscales en 2018 Eso es realmente un gran problema Continuó He visto muchas familias otorgar préstamos a corto plazo No hay absolutamente nada de malo en eso Pero es necesario que haya un préstamo del otro lado, añadió La Casa Blanca no respondió de inmediato a la inexistencia del ex abogado de la Casa Blanca de que se proporcionara la documentación del préstamo Painter también cuestionó por qué los formularios de ética gubernamental de Joe no reflejaban los pagos del supuesto préstamo En 2019, se pidió a Joe que presentara una declaración ante la Oficina de Ética Gubernamental, OGE detallando sus ingresos activos y pasivos que se remontaban a 2017 Según las regulaciones de la OGE Joe no estaba obligado a revelar el préstamo en sí en sus documentos de divulgación Sin embargo, según Painter, los intereses de vengados por el préstamo podrían considerarse una fuente de ingresos para el entonces candidato presidencial En la declaración de impuestos que presentó en julio del 2019 Joe informó ingresos que iban desde docenas de miles de dólares por conferencias que se remontaban a noviembre del 2017 hasta 950 por una distribución de una cuenta de jubilación Sin embargo, no hubo asientos para los pagos de intereses realizados por su hermano James, también conocido como Jim Creo que eso tendría que figurar en el formulario si tu hermano te interesa y ciertamente tendría que aparecer en los formularios de impuestos dijo Painter Si no fuera un préstamo, habría serios problemas sobre por qué no se infirió sobre por qué no se informó en el formulario de declaración de candidatos de 2019 así como el impuesto sobre la renta, añadió Según las regulaciones del IRS los préstamos entre miembros de la familia deben cobrar una tasa de intereses mínima para ser clasificados como obsequios o ingresos La tasa mínima en ese momento era aproximadamente del 3% lo que equivaldría a 6.000 para un préstamo de 200.000 a un año Joe declaró 17.559 en intereses imposibles en sus declaraciones de impuestos del 2018 que fueron hechas públicas por su campaña pero no especificó la fuente de esos intereses James Cummer, presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes tiene la intención de utilizar el proceso de impeachment indicado el mes pasado para obtener los extractos bancarios de Joe y determinar si Joe recibió algo de dinero en efectivo de Hunter o Jim de sus negocios en el extranjero que actualmente son objeto de una investigación federal En un comunicado de prensa Cummer reveló que Jim emitió el cheque el 1 de marzo del 2018 el mismo día que recibió un préstamo de 200.000 dólares de una empresa de hospital rural con la que hacía negocios Todavía estamos investigando las pruebas citadas de cuentas bancarias pertenecientes a Hunter el hijo de Joe y James y la señora Biden el hermano y la cuñada de Joe dijo Cummer al comienzo del video Los registros bancarios obtenidos por el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes han revelado un pago directo de 200.000 dólares de James y Sarah a Joe en forma de cheque personal continuó En 2018 James recibió 600.000 dólares en préstamos de AmeriCorps un operador de hospitales rurales en dificultades financieras y en quiebra Según documentos del Tribunal de Quiebras James recibió estos préstamos basándose en representaciones de que su apellido podría abrir puertas y podría obtener una gran inversión de Medio Oriente basándose en sus conexiones políticas El primero de marzo del 2018 AmeriCorps transfirió un préstamo de 200.000 dólares a la cuenta bancaria personal de James y Sarah no a su cuenta bancaria comercial y luego ese mismo día James emitió un cheque de 200.000 dólares desde esta misma cuenta bancaria personal a Joe El Journal informó que James había pagado 350.000 dólares para resolver una demanda que alegaba que jugó un papel en la eventual quiebra de AmeriCorps Urgente Último Minuto Latinoamérica De otro lado el presidente patriota felicitó ayer a Joe por unirse a su plataforma social al tiempo que criticó la destreza de liderazgo de Joe Se espera ampliamente que las elecciones presidenciales del 2024 incluyan una revancha entre Joe y el patriota y este último supera sistemáticamente a todos los demás candidatos republicanos en las encuestas por márgenes considerables como parte de su esfuerzo por la revelación la campaña de Joe en las encuestas por márgenes considerables como parte de su esfuerzo por la reelección la campaña de Joe ha realizado movimientos notables en espacios mediáticos típicamente conservadores incluida la compra de anuncios en el sitio web del medio FOX y durante ciertas transmisiones en la cadena otro movimiento en este sentido hizo que la campaña de Joe 2024 hiciera el movimiento inesperado el día dunes de crear una cuenta en la página del patriota la plataforma de redes sociales cuya creación financió el patriota después de que inicialmente se le prohibió en la red del pajarito desde su lanzamiento la base de usuarios del sitio se ha inclinado fuertemente hacia los conservadores y protran y el expresidente utiliza la plataforma para hacer comentarios públicos frecuentes como era conocido por hacer en la red del pajarito en una publicación el día de ayer por la mañana el patriota elogió la decisión del equipo de Joe de unirse a la página web del patriota sugiriendo que fue una de las únicas cosas que hicieron bien un medio contactó a representantes de Joe para hacer comentarios por correo electrónico en particular unos días después de la creación de la cuenta la cuenta de la campaña de Joe denominada Joe Harris había obtenido más seguidores en Trump que la cuenta de campaña de 2024 del patriota denominada Tim Trump hasta el sábado por la mañana la sede de Joe Harris contaba con 34.800 seguidores mientras que el equipo del patriota contaba con sólo 28.900 después de sólo dos días la campaña de Joe ya tiene más seguidores que la campaña del patriota en su página social escribió Parker Buttle director de respuesta rápida digital de Joe Harris HQ al explicar la decisión de la campaña de unirse a la red social notablemente ante Joe Buttle dio una razón simple acabamos de unirnos a la página web del patriota principalmente porque pensamos que sería muy divertido se ha atribuido una intención similar al movimiento general de la campaña de Joe hacia espacios mediáticos conservadores un titular de un medio en septiembre describió la compra de anuncios por parte de la campaña de los canales del medio FOX como un esfuerzo por trolear al patriota y al partido republicano urgente último minuto latinoamérica de otro lado el favorito republicano el patriota ha abierto una ventaja de 51 puntos sobre el gobernador de florida rondesantes según la última encuesta de emerson el patriota tiene un apoyo del 59% frente a solo el 8% que respalda a De Santis y la ex gobernadora de Carolina del Sur Nikki Haley según la encuesta solo el 4% dice que respalda al ex gobernador de New Jersey Chris Christie y el 3% dice que apoya al ex vicepresidente del patriota Mike Pence y al empresario de biotecnología Vivek Ramasguami hubo grandes oscilaciones por debajo de Trump con respecto a la encuesta del mes pasado el apoyo de Santis disminuyó del 12 al 8% mientras tanto Halley subió 5 puntos pasando del 3 al 8% Ramasguami también experimentó una caída de 4 puntos del 7% el mes pasado al 3% Urgente último minuto Latinoamérica de otro lado el representante Kevin Hearn republicano por Oklahoma dijo que su candidatura a presidente de la Cámara de Representantes se basa en una profundidad más amplia de liderazgo y dijo que la conferencia republicana está buscando algo diferente Hearn hizo los comentarios durante una entrevista en un medio diciendo que confía en poder llegar a los 217 votos para ganar el mazo Hearn saltó a la carrera por la presidencia el día viernes por la tarde después de que los republicanos rechazaran la candidatura de Jim Jordan por tercera vez y lo descartaran como candidato Hearn es uno de al menos seis republicanos que se espera que luchen por el mazo creo que podría y creo que puedo llegar a 217 le dijo Hearn a un medio Latinoamérica al día